No hace falta que me quites la mirada Yo lo hice porque la verdad yo quería volver con él, quería que se solucione todos los problemas que habíamos tenido ya más antes La chica del vestido rojo fue el nombre que Bolivia le puso a esta jovencita de 25 años, quien es de la ciudad de La Paz y llegó a la capital cruceña para darle una sorpresa a Diego, persona quien creyó que era el amor de su vida Giné, no tuve en cuenta de que me van a grabar, me van a hacer un montón de cosas, ese momento no pensé Diego es de Santa Cruz y Marianela Huanca de La Paz Cuando Diego se fue a la ciudad maravilla a estudiar, la conoció y establecieron una relación de pareja Tuvieron seis meses juntos y es ahí cuando el joven tras una pelea con su madre, decidió volverse a Santa Cruz Y él me dice ya, pasaron los días hasta que no, las cosas como imaginé que iban a pasar, no pasó Ya no era el chico que se había ido de mi lado, era otra persona para mí Lo fui entendiendo y comprendiendo las cosas que me decía hasta que se derramó el vaso La chica del vestido rojo decidió ir a la capital cruceña para sorprender a Diego y poder conquistarlo con una sorpresa Yo por él no había hecho nada, no había venido en ningún momento acá en Santa Cruz, no he vuelto Así que yo dije que locura puedo cometer, pero no tengo plata y que voy a hacer Hasta que una amiga me dice, Madison ya me deposito a mi papá Te lo presto porque es tu última oportunidad Yo le digo que me ayude para que le cite, ella le cita ahí en la 24 de septiembre Es allí cuando él avergonzado decide irse Cuando él me mira es como no sé, o sea tal vez he hecho algo feo para él, no sé Me dice, me mira y se va al otro costado, ya medio cosas, ya medio vergüenza Ahí parece que mi realidad se vio porque al final en cuenta yo lo recojo todo, me voy con mi bolsa ¿Por qué no nos sorprende?